Gracias a la Ley 1861 del 2017, 59 mujeres le dijeron sí a prestar el servicio militar voluntario en la 5ª Brigada del Ejército Nacional. Después de 25 años, estas jóvenes serán las encargadas de marcar un nuevo rumbo en la institución. Significa un reto muy grande por parte de la institución, después de 25 años, volver a incorporar mujeres para el servicio militar. Es una fase normal como cualquier soldado SL-18, simplemente que la única diferencia es la condición de ser mujer, pero van a ser soldados como todos los soldados que cuenta el batallón, van a recibir las mismas fases de instrucción en los tiempos establecidos, lo único que se reduce es su tiempo de servicio militar que es a 12 meses. En las instalaciones del batallón Mercedes de la 5ª Brigada se llevó a cabo la ceremonia militar de bienvenida a hombres y mujeres que prestarán su servicio militar voluntario en este primer contingente del año 2023. Van a recibir todas las instrucciones que recibe un soldado de sexo masculino, se van a incorporar a ver la instrucción en conjunto con los soldados SL-18, van a hacer los mismos ejercicios, las mismas actividades, van a recibir la misma instrucción, no hay nada diferencial con ellas. La fase de instrucción tiene una duración de tres meses, una vez terminada la fase de instrucción ellas pasan a labores administrativas, que es para lo que fueron designadas en un comienzo, ellas van a prestar los servicios militar en batallones de ACPC y escuelas de formación y van a cumplir tareas administrativas. Un selecto grupo de oficiales y suboficiales femeninas tendrán la responsabilidad de formar al pelotón de mujeres, quienes terminada esta primera etapa estarán listas para asumir diferentes roles y cargos dentro del mismo cantón. Siempre he tenido vocación de servicio, entonces inicié por el periodismo, ya que de pronto no se podía ejercer todavía el servicio voluntario. Entonces, como le digo apenas aquí, yo dije, no, es el momento de yo prestar el servicio y servirle a la patria. Luego de 25 años, estas mujeres serán las encargadas de una construcción social más arraigada a los principios y valores de esta institución. Gracias. Gracias.